Sin comentarios, sin comentarios. Después de esto, después de esto, tú vas a ser responsable de que ningún compositor me quiera dar una canción, que ya no me la van a creer. O no quiera colaborar contigo, más bien. No quiera colaborar, igual si sabes que este cuate ni tiene ni idea. No me gustaría haber sexualizado todo este tema de la música ranchera, que se le dé un valor importante a la mujer, que no precisamente hay que enseñar para poder demostrar que la mujer es bella en general. ¿Qué tal amigos? Les doy la más cordial bienvenida a su programa La Entrevista ahora en esta segunda etapa. Y bueno, pues les comento que nuestro invitado del día de hoy es un apasionado de la música mexicana y precisamente ya con varios años de carrera artística llega en este 2021 como un toro al matadero. Le doy la más cordial. Bienvenida a Raimundo López. Raimundo, te doy la más cordial. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hombre, muchas gracias. Muy amable. Gracias, gracias. Aquí, mira. Ahora sí que gracias por la invitación. Estamos muy bien con algo de calorcito por acá en Guadalajara, pero bien a gusto. Bueno, te pregunto cómo iniciaste el 2021, pero bueno, por ahí me comentaron que iniciaste como un toro al matadero. ¿Cómo está eso? Ahora sí que con toda la energía, pues ya ves ahorita la situación que estamos pasando todo el mundo con este tema de la contingencia y demás. Pero mira, aún así, gracias a Dios y gracias a todas las personas que me pudieron apoyar en todo este proyecto y demás. Se fue dando, se fue dando hasta que lo concretamos. Digo, es un tema que preparamos ya desde hace dos años atrás. No te voy a hacer, te voy a ser honesto, pues, de que no es algo fabricado en dos semanas o un mes, no para nada. Todo lleva un proceso. Pero la verdad es que estamos bien contentos de ahora sí ya poderlo lanzar, este, que nos haya permitido un poquito el tema de la contingencia, el podernos mover y podernos cuidar entre todos. Creo que eso ha sido importante. También tuve la oportunidad de ver este video que también hicieron para esta canción. Es correcto. Sí, te comento. O sea, realmente fue con todos los cuidados necesarios y demás. Pero la verdad es que el video salió muy padre. ¿Por qué? Porque son las personas que tú puedes ver y que todas las personas que van a poder ver este video se darán cuenta que son charros, son escaramuzas. Realmente no es gente que está improvisando el tema, ¿no? Realmente es gente que es apasionada a esto, que es la charrería, a lo que es el canto del regional mexicano. Una duda, y no sé si anteriormente te han preguntado esto. He tenido la oportunidad ya contigo. Yo creo que son más de doscientas veinte entrevistas que hemos hecho en este programa, pero sin duda alguna han sido contados las personas que están dedicadas a la música mexicana. La mayoría, y estoy hablando de jóvenes, relativamente eres joven, pero los jóvenes que están iniciando se van más por la música urbana o por el reggaetón. ¿Por qué arriesgarse a irse por la música mexicana cuando, desde mi punto de vista a lo mejor estoy mal, pero yo, por decir, voy en mi carro, prendo el radio y es raro ver a una música mexicana. Ya como que las radios o las estaciones de radio no le han dado el valor a la música mexicana. Sí, mira, precisamente yo realmente no soy un artista que nace, repito, de la noche a la mañana. Ya tengo yo diecinueve años de trayectoria cantando este género, picando piedra, tocando puertas. Unas se cierran, otras se abren, otras me dicen vuelve pronto y demás, ¿no? Pero a final de cuentas se toma la decisión porque son mis raíces, es lo que me gusta. Y al poder transmitir un poquito en esta canción, el retomar lo que es la música regional mexicana, el mariachi en específico, es porque, pues sí, como tú dices, hay muchas corrientes hoy en día de la música, en las cuales, pues claro, a cada uno le va a tomar el interés, ¿no? De que los corridos tumbados, que el reggaetón, que lo que sea. Pero a final de cuentas, estas son nuestras raíces como mexicanos. Y eso es lo que me gustaría proyectar en este video, que la gente se identifique. El que las canciones, yo he tenido y he defendido esta respuesta en el tema de que no me gustaría haber sexualizado todo este tema de la música ranchera, que se le dé un valor importante a la mujer, que no precisamente hay que enseñar para poder demostrar que la mujer es bella en general. Llámese si esté flaquita, gordita, lo que sea, pero la mujer es bella. Entonces, es lo que traté de demostrar en este video. Y a la vez, el que si ustedes se fijan y ponen atención en el video, van a poder ver a muchos chavitos que realmente son charros. Están aprendiendo y están esmerándose día con día y de alguna manera es una invitación para que vean las nuevas generaciones que los muchachos también gustan de este género. Llámese como música, llámese como charrería y todo eso. Entonces, realmente son 19 años de estar picando piedra y de estar ahí buscando esa oportunidad. Claro que me he topado con muchos nos de que no se puede, ya no gusta, ya no pega. Pero yo creo que también si la gente nos ponemos ahí a pensar, pues a nadie nos gusta agarrar de repente y decir me voy a poner borracho porque me dejó un amor o porque estoy enamorado. Ya sabes que los mexicanos buscamos cruza para ponernos hasta el gorro, pero en buen plan. Y pues no te vas a poner así con reggaetón o algo así, ¿no? O sea, realmente buscas de que, no sé, tienen la inspiración de don Vicente Fernández, de Alejandro, de Pepe Aguilar. O si nos vamos a la historia más atrás, José Alfredo Jiménez, Javier Solís, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es, bueno, creo que es un claro ejemplo y te lo comentaba porque también dentro de las entrevistas que he tenido, personas que vienen de fuera y que vienen para México, dice, a veces me sorprendo que llego a México y escucho las estaciones de radio y espero escuchar mariachi. Y es lo menos que llego a escuchar en una estación de radio. Por eso te hacía la pregunta, porque creo que hasta la gente extranjera valora más lo que es la música tradicional mexicana que los mismos mexicanos. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, desafortunadamente, como vienen todas estas corrientes que, claro, todo el mundo tenemos oportunidad de escuchar y ser libres de lo que nos gusta, ¿no? Y siempre ha existido, simplemente que ahorita han dejado un poquito atrás al género regional mexicano, al ranchero, al mariachi como tal. Pero bueno, yo repito, yo vengo aquí a defenderlo, vengo a hacer unión con los compañeros artistas que, a pesar de que no los conozco físicamente, a don Pepe Aguilar, a Alejandro Fernández, a don Vicente Fernández, me gustaría llegar a que mi música se pueda escuchar como se ha escuchado con ellos en todo el mundo. Bueno, pues es importante. Y tú desde pequeño, ¿nace tu gusto por dedicarte a la música mexicana? ¿O en qué punto de tu niñez es que nace en la inquietud de decir, oh, quiero cantar? ¿Desde pequeño? Sí, desde los cinco años, ya lo he dicho hasta en otras entrevistas también, porque es bien curioso, ¿no? Mis padres, pues ahí como que me decían, mira el chiquillo, como que anda ahí cantando, ¿no? Y agarraba las botellas de los refrescos como micrófonos y ahí andaba cantando, ¿no? Pero es precisamente eso, de que como vengo de familia, que escucha toda esta corriente de música, lo que es desde Lucha Villa, Chayito Valdés, Vicente Fernández, Javier Solís, pues de ahí empecé, ¿no? O sea, es la manera en la que me educaron mis papás y de alguna manera tomé ese gusto, lo adopto, empecé imitando a los cantantes y demás, y pues mira, a los cinco años empecé cantando, pero ya profesionalmente me empecé a dedicar a eso a los 16 años, 17 años, en un programa de televisión que hay aquí en Guadalajara, que hubo aquí en Guadalajara, y mis papás me ayudaron, me impulsaron para poderme meter a ese concurso y de ahí empezar mi carrera. Yo jamás, te lo juro que jamás me imaginé que me iba a gustar y que iba a querer tomar este rumbo como cantante. ¿Qué ha sido lo más difícil a lo largo de tu carrera? Híjole, muchas cosas. Mira, el toparte con tantas gentes, como tú bien lo dices, hay veces que nuestra propia gente, los que viven aquí, te pueden llegar a juzgar de loco, ¿no? A no apoyarte con un sueño que tú tienes personal, ese apoyo. Los mexicanos somos bien a todo dar, apoyamos muchas causas, pero sin embargo, cuando alguien tiene un sueño, sí somos muy de, ¡ay, estás loco! Eso nada más es para la gente que tiene dinero o que tiene los recursos para poder, no sé, sobresalir, y cosas así, ¿no? Hay un poquito de malinchismo en ese sentido, pero son situaciones con las que me he enfrentado y que son fuertes y que son las que te van haciendo, que te hurtas para que llegues a ese punto, ¿no? Donde digas, ¿sabes qué? Ya no me importa, yo sigo mi sueño y lo persigo y no dejo que nada ni nadie me deje caer de esa nube, vaya. Yo creo que como mexicanos, y a lo mejor no nos gusta ver a alguien que esté mejor que nosotros y por eso no permitimos que la gente triunfe. El caso más reciente, bueno, hace cuestión de dos años, fue el de Yalitza Paricio, que triunfó muy bien con la película de Roma y en vez de estar orgullosos de que un mexicano nos representara a nivel internacional, siempre era atacarla por su físico, por cualquier cosa. Así que creo que a veces no nos apoyamos porque pudiera ser envidia o que no nos guste que otra persona esté mejor que nosotros en vez de como mexicanos estarnos apoyando. Pues que mira, yo creo que con todo el respeto que me merecen las personas que ya están consolidadas en el ámbito artístico, llámense actores, actrices, cantantes, a lo que se dediquen. Realmente hay muy pocas las personas, y lo puedo decir hasta en un caso muy personal, que son pocas las personas las que realmente te tienden la mano y te ayudan a que salgas, a que sobresalgas, a que alcances tus sueños, tus metas. Y obviamente es parte del show, ¿no? El que entre esas mismas personas se has criticado porque a lo mejor no se les dio la oportunidad como a esta persona, como a Yalitza que me comentas. A lo mejor no se les dio la oportunidad así, a lo mejor ellos tuvieron que picar piedra más fuerte y creen que eso es la regla para seguir, pero son golpes de suerte, es golpe de suerte. Totalmente de acuerdo. Y bueno, dentro de tu preparación estuviste preparándote, valga la redundancia, con maestras de soprano. Es correcto, dos de ellas, la maestra Belén Rodríguez, que de verdad ella fue una parte fundamental, y abrirme ahora sí que mi panorama, porque yo crecí con la música del señor Vicente Fernández, la cual pues es la que muchos hoy en día, hoy por hoy, lo llamamos como la leyenda viviente, ¿no? ¿Por qué? Porque es el último de los que quedan de aquellas personalidades, como Javier Solís, Jorge Negrete, Pedro Infante, etcétera. Entonces realmente ella me abrió el panorama, decirme, mira, escucha también a Javier Solís, a Jorge Negrete, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue por ella que empecé a incursionar más aún en la música vernácula, y ella me empezó a preparar. Y posterior a ella fue Anisley, que también una maestra excelente, que actualmente todavía conservó su amistad. Y la verdad es que ahí estamos, ¿no? Ahora sí que para que me jalen las orejas cuando escuchen ahí algo malo. Una duda, dentro de tu preparación, has de recordar toda la polémica que ha surgido en torno a Vicente Fernández con estas fotografías. Sí. ¿Piensas tú tomar a la mejor medidas en cuanto a que cuando te tomes una fotografía? Porque creo que ahora todas las artistas están expuestos a esto. ¿Sería cierto o no sería cierto? ¿Sería con la intención o no sería? Pero al fin y al cabo son figuras públicas. Es correcto. Mira, yo creo que se hay que cuidar no es de ahorita. Ahorita porque ya existen las redes sociales. Y ahorita cualquiera puede tener la foto o el video para evidenciar. Pero honestamente yo recuerdo que había ido a Palenques, inclusive a ver a Don Vicente o a Alejandro o a Joan Sebastián. Y pues no falta la mujer, la muchacha, que de repente admira tanto al artista que esa euforia, esa adrenalina que traen, pues obviamente llegan, se te abrazan y te dan el beso y todo esto, ¿no? Pero también yo creo que tiene que haber esa línea. Tú como artista tienes que tomar esa línea para que no se malinterprete o para que no vaya a pasar un accidente o como sea. Yo la verdad desconozco con qué finalidad lo habrá hecho el señor Vicente Fernández en ese tema. Y la verdad es algo que pues yo no puedo dar una opinión o ser juez de su parte para este señor, ¿no? A final de cuentas sabemos la figura que es y lo respetado que ha sido siempre en la industria. Y pues obviamente, repito, ¿no? A lo mejor fue ahí un desliz, a lo mejor fue ahí algo que lo hizo no adrede, no lo sé. Pero la verdad es que sí hay que tener mucho cuidado y marcar muy bien esa línea. Me ha pasado el que las fotografías de repente me dicen, agárreme bien, hombre, que no le pegue a mi marido o algo por el estilo, ¿no? Pero tú no sabes si años después o algo surjan este tipo de situaciones donde mira este mandado o este canico me quiso agarrar o se quiso aprovechar. Entonces hay que tener muy bien esos límites con el público. Creo que es totalmente, totalmente de acuerdo con tu opinión. Mira, ¿qué te parece, Raimundo? Si nos cantas un pedacito de la canción que estás promocionando, una duda, ¿eres romántico? Uy, bastante romántico. ¿Eres de eso de cartitas, flores, chocolates? Sí, sí soy romántico, más no soy cursi. De repente puede caer un poquito la curselería, pero sí soy romántico. Sí, me gusta apachear a mi mujer y demás porque soy casado. Ok. Y estoy casado con todas las fans también. Y obviamente, pues, ella de repente dice, ¿sabes qué? Pues, arriba te respeto, son tus fans, es tu público y adelante, ¿no? pero volvemos a lo mismo con ese tema del respeto, hay que tener mucha cabeza, así que no eres de chocolates, flores ni cartitas no, no, no tanto así, este, ya se me quitó un poquito, a lo mejor me van a jalar las orejas ahí los fans, creo que vas a dormir en el sillón hoy, no sé por qué mira, pues ya estamos agarrando aquí colchón, ya nada más agarras la almohada y ahí te quedas, así es ya, mira, hasta aquí la tengo ya, sin batallar entonces, ¿qué te parece si nos cantas un pedacito de esta canción? Un toro al matadero, como toro al matadero claro que sí, ahí te va he sido siempre terrico en el amor vivo sufriendo de amargura y de tristeza que me acostumbré se me ha hecho de perder siempre me llenen, me lastiman y me dejan me han destrozado casi a diario el corazón, se hizo costumbre que me traten con dureza lo más extraño es que me vuelvo y me vuelvo a enamorar es como un dicio que me dilutina mi torpeza y es que en verdad eras la mirada de unos ojos hechiceros me dejo ir y en derechito como toro al matadero y es que en verdad eras la mirada de unos ojos hechiceros me dejo ir y en derechito como toro al matadero ahí está mira que vocesota listo así contestaste así conquistaste a tu esposa así la conquisté como ves y cayó a la primera o batallaste cayó redondita no fíjate que algo bien curioso este mi esposa y yo nos conocimos en una escuela donde yo estaba estudiando canto y ella estaba estudiando actuación le estaba haciendo el cuento nada más me andabas echando como que ha de haber dicho ah mira este cuate se va a inscribir y se metió ahí atrás pero ya después de eso nos conocimos y yo creo que no tardamos ni 15 días en hacernos novios ándale rápido a lo que iba el muchacho rapidísimo y lo más rápido es a los 3 meses nos casamos ándale ¿se casaron o se tuvieron que casar? nos casamos y nos tuvimos que casar ok ya tenemos 15 años de matrimonio ¿cuántos hijos? 3 3 hijo no 3 bendiciones ¿no tenías tele? no tenías ponías el radio oye pues claro tenía que poner el radio pues imagínate el romanticismo de ahí empezó valió así que creo que creo que te fue bien mira Raimundo hacemos una dinámica con la mayoría de los invitados que tenemos aquí en el programa entonces no sé qué tan bueno seas tú para la composición híjole para componer no muy bueno por eso es que le pido a los compositores que me lo hagan a mí y la composición también no bueno no estamos hablando de la composición mira tenemos una dinámica pero bueno igual si no si no eres bueno para la para componer a lo mejor a cualquier canción o una canción tuya le puedes cambiar la letra e irla adaptando a la dinámica mira te platico un poquito vamos a poner cinco imágenes cada imagen dura 20 segundos de algún ícono tanto mexicano o de latinoamérica que han sido importantes o relevantes dentro de la música todos ellos ya no viven o ya fallecieron entonces sería ir cantando una canción o inventándola pero incluir ya sea el tema el nombre del artista o algo que haga relación al artista ok entonces pues vamos vamos a ver espero espero haberle entendido la dinámica mira te voy a poner es la primera vez que metemos la dinámica ok te voy a poner la primera imagen mira esta es el santo entonces vas a cantar una canción por 20 segundos donde incluyas la palabra el santo a los 20 segundos se cambia con el otro artista y así van a ser en total 5 así que te sueltas cantando una canción y a los 20 segundos se va a estar cambiando el artista ok la canción que quieras puedes usar 5 canciones como tú quieras oye voy a cantar esa de santo santo en el cielo porque no me sueltas con el santo la que tú quieras cada 20 segundos se estará cambiando un artista así que serían 5 canciones una canción y cambiándole completamente a como se llama cada 20 segundos ok a ver vamos a ver que dotes de compositor tengo porque vamos a ver ok cuando tú quieras ay amorcito amorcito me traes una me he bajado a todos los santos para que tú puedas mirarme por eso es que hoy te canto esa canción canción de amor de cuando para que puedas volver a ver ay amor hazme ya ese favor de mi calme por favor ya no me cantes más canciones de jenny ribera este amorcito mío amorcito mío yo te llevaré a escuchar a Selena para que puedas tú hacerme caso y también llevarte hasta la luna con José José qué pésima composición acabo de aventar hermano así que ahora sabemos por qué utilizas siempre compositores sí o sea fíjate ahí sí me agarraste de bajada porque eso de la composición ni idea este la verdad es que bueno qué te digo ya lo viste para qué me quemo más comentarios oye después de esto después de esto tú vas a ser responsable de que ningún compositor me quiera dar una canción que ya no me la van a creer o no quiera colaborar contigo más bien no quiera colaborar con igual si sabes que este cuate ni tiene ni idea bueno yo aclaro como bien me dijo alguna vez una persona zapatero a tu zapato sabes cantar tú cantas y sabes este componer compone y ya porque son muy pocos los que tienen esa fortuna de cantar y componer ahorita vas a borrar de tu currículum compositor ya por favor por favor sí oye tengo aquí a mi esposa mis hijos que me están viendo están hechos así como que haz de cuenta que soy su bufón todos me están haciendo así mira o sea en vez de apoyarte se está riendo de ti oye sí claro mínimo me hubieran puesto aquí un script oye sabes que te apoyamos sacamos la dinámica rápido pero no hombre ni idea lo importante tratamos de que en cada una de las entrevistas nuestro invitado se divierta espero haberlo logrado no sé si lo logramos pero siempre lo objetivo es hacer algo completamente diferente que nuestro invitado sacarlo un poquito de su zona de confort y no hacer las entrevistas a lo común que estar acostumbrados mira después de esto ya no me van a volver a agarrar de bajada me van a tener que poner ahí a estudiar y hacer la misma dinámica aquí y todo va a ser el nuevo juego familiar que vamos a implementar eso es importante ahora te las cobras así es segundo pues quiero agradecer enormemente la oportunidad de entrevistarte ha sido una entrevista muy grata y sinceramente es un honor y un orgullo que existan personas como tú que estén interesadas en rescatar la tradición mexicana porque como te lo comento son pocos los aventados que se arriesgan a cantar este tipo de música hombre muchas gracias mira yo estoy muy agradecido por tus palabras Johnny muchas gracias y este y a la vez agradecido ojalá y llegue a muchos oídos de muchas personas créanme que no se escucha como eso que acaban de escuchar todo está muy bien le mando un abrazo y un saludo a todos tus seguidores este ojalá puedan apoyar este tema también en mis redes sociales me van a encontrar como Ray Love Music este ahí van a poder encontrar en Facebook Instagram y Twitter y también este en YouTube como Raymundo López como Toro al Matadero ahora sí que te mandamos como un toro al matadero sí ahora sí vas a ver algún día te voy a conocer en persona y vamos a ajustar cuentas ahí ahora yo te voy a poner la dinámica a ti ya dijiste Raymundo muchísimas gracias y estamos a la orden al contrario a ti muchas gracias un abrazo no te desconectes déjame terminar la entrevista y regreso contigo sin problema